Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Saludamos con mucho gusto a toda la audiencia de este podcast que presenta semanalmente Patrimonio Cultural. Y también le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Margarito Barajas Íñiguez que vamos a hablar un tema pues que ya lo iremos comentando con el transcurso del programa. Buenos días Margarito. Buenos días Ingeniero, gracias por el espacio, también a las personas que nos hacen el favor de prestarnos este espacio y pues esperemos comentarles y algo relacionado con lo que se vaya a ir desarrollando. Gracias por la invitación. No, al contrario, nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros y en especial que hemos sido compañeros en el trabajo muchísimos años, tenemos una amistad que perdura por muchísimo tiempo. El tema de hoy va a ser la colombofilia. ¿Qué es la colombofilia? Pues vamos, voy a decirlo con mis palabras, es toda persona que es amigo de los palomos. Bien, o a qué se refiere la colombofilia Margarito? La colombofilia es una, es filiación, filia, filia, filiación de palomas, en este caso palomas deportivas o palomas mensajeras como comúnmente las conocemos porque también existen a veces palomas de fantasía o palomas de aves de ornato, palomas de ornato que sí existen en los jardines, que existen en las azoteas, en las casas. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar, si es así, de palomas de vuelo, palomas deportivas, palomas que concursamos, palomas que fueron utilizadas en la guerra para este fin, son aves migratorias. Son aves migratorias las palomas. Bien, es increíble cuando empieza uno a darse cuenta de todos los personas, de todos los aficionados que hay a las palomas. Ya lo dijo Margarito, en este día vamos a tocar lo que es palomas de vuelo, de este tipo de aves, de palomas mensajeras, que son no propiamente migratorias, ¿verdad? No, no son propiamente migratorias, son palomas cultivadas desde 1830 aproximadamente, ya en forma oficial en Europa, y se han ido, o sea, más o menos se tiene de esas épocas de 1830, de que empezaron algunas personas en Europa a hacer los cruces y cultivos de esas palomas que se utilizaban para este evento o para este tipo de cosas. Se dice que hay, las palomas se utilizan para uso, valga la redundancia, para uso cinegético y colombófilo, ¿a qué se refiere el uso cinegético y el colombófilo? Las palomas que regularmente utilizan en los cinegéticos para el tiro al pichón o tiro, son también una línea de palomas cultivadas, se les nombra esa línea paloma zurita, es una paloma muy rápida, el cultivo fue originario, originado en España, son unas palomas que al soltarlas, los cazadores no tan fácil les pegan a esas palomas, son muy bullidicias, se vuelan y vuelan para todos lados, no se sabe ni para dónde, esa es la principal. También la paloma mensajera o paloma deportiva que nosotros cultivamos también se utiliza para el tiro al pichón, cuando algunos las desechan, algunos las venden para ese fin, Sí, parece bien, sí. No se quedan, se regresan a su casa. Ocupan a nacer ahí en ese lugar, es a donde regresan las palomas. Ah, donde ellas se aclimatan, cuando son pequeñas, las aclimatan en un lugar, no donde nacen, nacen, tú te las llevas a un colombódromo, a un lugar, ya sea, donde se organizan los colombódromos que se organizan, aparte de las casas de cada uno de los que las tenemos, hay que mandarlas pequeñas, cuando todavía no conocen bien su casa, las manda uno ya grandes, no, se van a quedar, se van a regresar a su casa, de donde ellas, ahí se aclimataron, donde ellas, ahí están, este, donde tienen su, prácticamente su palomar, su nido. Bien, Margarito, bueno, entonces vamos a concretarnos hoy a platicar sobre el uso de palomas mensajeras, que son, como lo practican los clubes que hay a lo largo y ancho del mundo, en México, y principalmente Tepatitlán, se dan varios importantes clubes, tú, por qué nació esta afición, o cuántos años tienes de pertenecer al club, ¿de cuál club eres tú? Yo soy de la Asociación Colombófila Tepatitlán, es el club, pues, el que tiene algunos ya, algunos años, hay otro club nuevo, somos ya muchas gentes aquí en Tepatitlán, no sé si me permiten, puedo, quiero contarles cómo nació parte de aquí en Tepatitlán, los pioneros de esto, antes ya había palomas, el abuelo de Jaime Padilla, el chamutillo que conocemos, ellos ya traían palomas de México, pero sin organización, no más las traían por, como parte de aves de ornato, pero ese tipo de palomas. Llegó el momento en que llegó el señor Nacho Mora, Nacho Mora de Yagualica, él empezó a gustarle esto, y empezó a organizar a los chavalos, a los chamacos de aquel entonces, estamos hablando de gente como el ingeniero Jesús Navarro, el doctor Elías Ramírez, y el señor Alfonso Gómez, su papá de Alfonso Gómez Chávez, ellos fueron de los grandes, y de los viejitos, pues, está el ingeniero Jesús Navarro y el doctor Elías, estamos hablando de 1957, 58, Nacho empezó a organizar a todos estos chavalos aquí a media cuadra, para hacer los cultivos de esas palomas que se fueron trayendo, y pues empezaban a soltarlas de aquí cerquitas de Jalos, de San Juan, las palomas regresaban a su casa de cada quien, así empezó la colombofilia aquí en Tepatitlán. Entonces, este es parte del origen de esto, de aquí de la región, de aquí, pues, se desprendió a la delegación, a la capilla de Guadalupe, es una zona muy fuerte de colombofilia. Sí. Quiero comentarles también que a nivel nacional, Jalisco, para mí tiene el 70% de la colombofilia nacional, Jalisco. Estamos hablando de toda la zona metropolitana de Guadalajara, Ciudad Guzmán, toda la región de Los Altos. Este año, aproximadamente, nada más la zona conurbana de Guadalajara, se estuvo soltando en los eventos más de 50 mil palomas. 50 mil palomas. Más de 50 mil palomas. Y la región de Los Altos, en este año también juntamos alrededor de 20 mil palomas. Estamos hablando de Arandas, San Ignacio, Capilla, San Miguel, Jalos, Valle, Pegueros, Tepatitlán, Mezcala, Acatí y Capilla de Milpillas. Una partecita de Acotlán, Jamay y La Barca. Más de 20 mil palomas en la región de Los Altos. Entonces, pues, es una cosa que nos llama la pluma, como a los avicultores las gallinas. Oye, sí, ¿cuánto, cuánto, ustedes sueltan las palomas, se las llevan, no sé, en algún embarcadero especial? Sueltan y, ¿desde dónde sueltan las palomas? ¿Cuántos kilómetros puede volar una paloma en este tipo de competencias? Mira, tenemos dos eventos al año, nosotros aquí en la región y regularmente aquí en México, si así se hace, dos eventos que son los pichones o las palomas que nacen en el año, en su año, se vuelvan puras palomas, puros animales nacidos en este año. Y regularmente terminamos el evento grande de las palomas, la mayor parte de las palomas, terminan en 500 kilómetros, en este caso aquí la zona suelta sobre la ruta norte hasta Pedricellas-Durango o Torrecillas-Durango, ya pegado, pasando ya el estado de Zacatecas, los límites con Durango, y soltamos de esas partes. Y se viene la ruta que nombramos, nosotros repalamos adultas, ya entran las de este año y las de dos o tres o cuatro años, y casi todos los eventos oficiales son de Chihuahua a Chihuahua, estamos hablando de 915 kilómetros en línea recta. Sí. O sea, ¿cómo se procede? O sea, cuando empieza, empezamos a soltar de aquí cerquitas, las empezamos a meter en ritmo, aquí cerquita las palomas, y empezamos a dar cada día, cada ocho días, cada ocho días se les va aumentando la distancia, empezamos en Aguascalientes, va una parte de Zacatecas, se va hasta Zacatecas, hasta Frasdillo, se van soltando cada ocho días y van regresando, muchas se pierden, entonces ahí vamos acumulando las palomas que van sumando puntos para los campeonatos, para las ganadoras de cada etapa, y las ganadoras finales, las que son más constantes, es diferente manera de cómo los clubes los manejan, o cada organización. Oye, Margarita, dijiste en línea recta, ¿habrá algunas palomas que hacen curvitas, o que no caminan, o que no vuelan en línea recta, o ellas cómo se orientan, empiezan a dar vueltas al sitio donde las sueltan, o no, y luego ya que agarran sus rumbos, y ya se dirigen en línea recta, o cuál es el procedimiento? El proceso para calcular la velocidad, es distancia entre el tiempo igual a velocidad, la que saca mejor velocidad de la ganadora. Sí. Se les toma en línea recta, las palomas vuelan por donde ellas se les acomoda, no necesariamente en línea recta. ¿Por qué? Porque regularmente las montañas altas no las brincan, las rodean. Ah, claro. Entonces, eso es protección de ellas, y es su manera de volar, y depende también de los vientos, los vientos de frente, los vientos de costado, los vientos de cola que les nombramos, que las arrastran fuerte, pero regularmente la montaña nunca la pasan por arriba, las rodean. Entonces, estamos hablando que aquí en la región de Tepa, pues tienen regularmente dos entradas, que es la zona del valle de Mezcala, entran por esa zona, o entran por el otro lado, acá por Pegueros, por esa zona, porque tenemos en los cerritos, que lo rodean por un lado o por otro, y regularmente lo rodean por la zona de Pegueros. Sí. Oye, Margarito, ¿cómo se orientan las palomas para llegar a su palomar? Originalmente, ¿por qué una parvada de palomas? ¿Por qué un animal en lo individual? Dice, pues ya me voy para otro lugar, me voy a Estados Unidos, o agarra para el Pacífico, para el Atlántico. ¿Cómo es que regresan al palomar a lo que ellas están acostumbradas? Mira, sigue siendo un misterio, la orientación y el por qué regresar y porque sigue siendo un misterio. Esto es, pues, es el instinto de las aves migratorias. Ellas regresan al lugar de origen, al lugar de donde ellas tiene su palomar o tiene su nido, y sigue siendo un misterio. Las palomas les han tapado los ojos y regresan a su casa. lo que ha dificultado, según algunos estudios que han hecho muchas gentes, porque, pues, esto es, hay gente que estudia a fondo, ¿por qué? Les han tapado el oído que se cree que son los, el que utilizan en las zonas magnéticas de la Tierra, se cree que es parte de las zonas magnéticas de la Tierra, por donde ellas se orientan o van a su lugar de origen, a su casa, ¿sí? Entonces, se cree que es eso, porque les ha tapado el oído y batallan mucho para regresar a su casa. Y no es por la vista, porque muchas de las veces nosotros hemos recibido palomas a las 10, 11, 12 de la noche, a la 1, 2, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, llegan a su casa, a su palomar, y está oscura totalmente, y sin embargo, llegan a su casa. Sí, teniendo como ejemplo lo que nos estás comentando, nos decías hace un momento fuera de micrófono, que las palomas mensajeras ya se utilizaron por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, si algún barco o alguna fuerza quería mandar un mensaje, si llevaban consigo palomas mensajeras y las soltaban, ¿cuál era el procedimiento? En aquellos entonces, por ahí los escritos que existen de las guerreras, de las palomas guerreras, de las palomas que utilizaron en la guerra, tenían los carros, los carros donde trasladaban las palomas, las concentraban en los campos de concentración donde tenían los soldados, cuando iban a revisar a los enemigos que se iban los soldados, se llevaban las palomas, entonces, veían y mandaban los mensajes de cómo estaba, cuánta gente había, cómo estaban en las ubicaciones, y ponían en un cartuchito, en la pata de la paloma, en el anillo, le ponían un cartuchito y ahí mandaban el mensaje, soltaban la paloma, la paloma regresaba a su campo de donde estaban concentradas, ahí leían los mensajes y entonces ahí, de ahí surgían las estrategias de combatir al enemigo, empezaron a matarlas, los enemigos, empezaron a ver la situación, empezaron a estudiar, empezaron a matar las palomas, y las mataban para robarse los mensajes de lo que estaban comunicando los enemigos, utilizaban también halcones, llegó el momento que tuvieron que soltar las palomas en la noche, para evitar esa situación, entonces, hay comentarios y hay historias de que hubo palomas que salvaron ejércitos completos por los mensajes que llevaron, llegaban heridas, llegaban heridas a morirse a su palomar, pero con el mensaje y con su misión cumplida. Vaya que, pues es emocionante, por todo lo que tú dices, la cantidad de palomas, el mantenimiento que les dan, debe ser, está considerado como deporte y si es deporte debe ser caro. Mira, está considerado como un deporte pero realmente el deporte son ellas, son las que trabajan, uno se divierte con ellas, si las palomas hablaran, sabrá Dios que nos estuvieran diciendo, ¿verdad? porque pues son sacrificios, son vuelos que se tienen que pegar, hay que trabajarlas, hay que entrenarlas y ellas tienen que volar de regreso a su casa 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 horas de vuelo constante para llegar porque aún siendo Chihuahua 915 kilómetros en línea recta, hemos recibido algunas palomas el mismo día de la suelta, estamos hablando el mismo día de la suelta, a mí me tocó recibir la primer paloma que se recibió de Chihuahua en el día en Tepatitlán, me tocó a mí, pero era tuya la paloma o era tu estada, era mía, yo la crié y todo, era mía y a los 10 minutos de que llegó esa llegó la del difunto Ramiro Lozano, no más, dos hubo en el día y enseguida el ingeniero Gerardo Navarro volvió a recibir en el día y luego Jorge, el señor Jorge Estrada, el médico Jorge Estrada, Luis Alberto Cortés de los compañeros que ha recibido en el día no recuerdo más no sé si Alfonso Gómez o el doctor Elías pero sí hemos recibido no muchas no es muy frecuente que se reciban de esa distancia el mismo día de la suelta de la distancia que sí es más dominable comentarios del señor Jaime Camarena del Caimán que lo conocemos él decía ese punto de a mí no me gusta porque no es tan fácil que las palomas salven 915 kilómetros el mismo día de la suelta pero Ciudad Camaro y Chihuahua son 800 kilómetros regularmente libran el mismo día de la suelta esa distancia entonces ya no se diga las otras anteriores regularmente llegan las palomas el mismo día no todas se pierden muchísimas estamos hablando de que empezamos con con una cantidad de palomas y terminamos con un 10 un 15 un 20 cuando mucho un 20% de las palomas que iniciamos porque pues se encuentran muchísima muchísimos cazadores que son halcones por la zona de toda la zona del desierto encontramos la zona del silencio en Durango las palomas tienen que atravesar esa zona no hay mucha agua las palomas en esas distancias ya tienen que bajar a tomar agua no a comer a tomar agua para seguir su camino entonces tienen que para mí tienen esa parte de esa inteligencia saber por dónde venirse para encontrar agua en el camino entonces son circunstancias que se encuentran más los cazadores del ser humano que a la pasada no hay palomas de no huilotas no huilotas les tiran las palomas entonces muchas de las veces pues es lo que le sucede nos han llegado heridas han llegado balaseadas y pues han llegado algunas a morir de los predadores de las palomas encontramos el halcón peregrino o el gavilán que es animales el halcón peregrino el halcón peregrino es el más peligroso para las palomas cuando ya las palomas vienen un poco cansadas y a la que le pone el ojo difícilmente se le va al halcón peregrino es una ave muy veloz en vuelo crucero cuando la paloma se levanta se levanta toma su rumbo a su casa se le llama vuelo crucero cuando el halcón peregrino regularmente cuando la paloma está muy fuerte que está empezando a entrenar y viene con toda la fuerza en vuelo crucero o sea parejo volando parejo el halcón peregrino regularmente no la alcanza es más rápida la paloma en vuelo crucero pero en picada en picada es otra cosa el peregrino es una velocidad lo doble de lo que trae la paloma se dice que que las palomas no sé si vuelan en parvada o vuelan solitarias pero que tienen una actitud no es de no es de egoísmo o sea que si viene si las palomas se dan cuenta que vienen al contra de ellas no tratan de esconderse sino que ellas siguen una disciplina siguen en su formación ustedes tienen alguna información al respecto regularmente es porque lo hemos visto regularmente cuando el peregrino las ataca pues las las desbanda se abren se abren pero se vuelven a juntar se vuelve a juntar el grupo cuando las cuando aquí en la población nos ha tocado verlas que anda la parvada andamos entrenando el halcón les llega el halcón y las palomas suben junto con él lo más alto posible junto con él no darle ventaja a que les agarre distancia o sea que agarre cierta distancia pegadito con él ya saben que en vuelo crucero no las va a alcanzar no las va a agarrar en picada por eso no lo dejan andan pegadito con él pegadito con él hasta que se enfada y se va ¿por qué? porque él ataca y ya cuando no pudo hacer nada se va o sea son estos animales estas palomas son solidarias o sea no actúan una sola que es más veloz no se quiere pelar ella sola a su a su palomar cuando ya vienen en la ruta vienen regularmente vienen juntas pero llega el momento en que la que se va cansando se va quedando a las otras le siguen y hemos tenido de que cuatro o cinco mil palomas que vienen aquí nada más a Tepatitlán salen las cuatro o cinco mil juntas estamos hablando de un río grande Zacatecas son trescientos trescientos cuarenta kilómetros aquí anda llegando ya las punteras son a lo mejor diez, doce, quince palomas nada más de las cuatro mil las que vienen en punta son poquitas son poquitas y nos ha tocado que pues nada más es una y a través de esa los treinta cuarenta segundos llegan otras y ves a los cuatro o cinco minutos llegan doscientas trescientas o sea la que tiene más fuerza es la que se va viniendo pero ya al final ya cuando empieza a arrimarse cerca de su casa empieza a apretar el paso la que viene con plena forma y con buena condición y porque esta afición pues le está costando mucho dinero tener su palomar mantenerla medicarlas tenerlas en dieta cuando tú sueltas vamos de tu propiedad de tu cosecha tú sueltas veinte veinte animales y cuando de repente vas a ganar que te dan un trofeo que cuál eres tu estímulo nada más tener la satisfacción de que creaste un buen animal la satisfacción es tener bueno ese premio ser el ganador y tener una línea de repente de palomas ganador hay ocasiones en que se juega se juega algo también se juega algo en en eso en algo económico pero no aquí realmente la colomofila en nuestro medio es más bien romántica no tanto por dinero si nos vamos a Europa nos vamos a China nos vamos allá allá si se juegan muchos millones de dólares allá es un deporte es un deporte o es una afición donde está regulada por sus haciendas o por su eso pero si se juegan muchos millones de dólares los eventos de Sudáfrica el colomódromo que yo les mencionaba en Sudáfrica hay uno donde el ganador se lleva un millón de dólares si claro tienes que pagar la inscripción de tus palomas hay gente que de aquí de México ha mandado de aquí de la región de los altos ha mandado palomas a Sudáfrica y se ha ganado muy buenos premios pero allá pues está regulado aquí si te juegas pues que nadie se dé cuenta que nadie se dé cuenta porque luego te llega haciendo te llegan y te van a decir son juegos clandestinos entonces regularmente aquí la cosa es más bien de gusto en Guadalajara si se juega a veces un poquito más hay otras cosas también ya están regulándose porque pues a veces si se juegan en los colomódromos se juegan algo si se juegan en dinerito se juegan muchos puntos les nombramos puntos puntos ah si si porque está prohibido hablar de otras cosas lo que he visto con ustedes de que el día de la suelta pues se reúnen tienen una casa club lo siguen teniendo tenemos dos aquí en Tepatitlán hay dos nosotros tenemos nuestro local allá por las hadas ahí tenemos ese local tenemos más de 30 años juntándonos todos los lunes haya eventos o no haya eventos con el fin de convivir y de disfrutar y de quitarnos el estrés del trabajo de la pandemia y de todo eso ahí nos juntamos a tomarnos un tequilita a echarnos un taquito de frijoles una carnita asada una carne asada como nos toque todos los lunes tenemos más de 30 años juntándonos nosotros en el club de lo que nos nombran el club de los viejitos si porque ya tenemos muchos años pues es el origen desde con Nacho Mora desde ahí nació y lo continúan de parte de la organización de la gente organizada y somos aquí en Tepatitlán ya somos más de 100 competidores entonces muchas de las veces pues para el trabajo para tenemos que controlar las palomas cada vez que salen al evento tenemos que controlarlas en un máster para controlar los chips de cada una de las palomas de cada uno de los competidores en su reloj entonces regularmente a mí me toca en una parte aquí en el club de los viejitos llevar el control yo tengo que revisar todas las palomas de cada uno de ellos en su reloj yo reviso que sea el número de la paloma que va a participar ya la ponen en un camión en una camión especial donde van todas las palomas en sus compartimientos a ese evento entonces y van testigos a ver la suelta o no van va el soltador y a veces van otras gentes y como se juntan todos allá en el mismo punto son eventos regionales pues se juntan todos en el mismo lugar se suelta a la misma hora todos juntos y se sacan los ganadores locales y regionales oye Margarito y que da más resultado las hembras o los machos porque tiene que haber es más para diferenciarlas ya cuesta trabajo si regularmente las hembras son más son más ganadoras son más punteras pero cuando un macho sale bueno es casi imbatible el canijo así y son más codiciados los machos porque porque con un macho puedes sacar con varias hembras y con una hembra no le puedes meter muchos machos tan fácil entonces un macho puede en un momento dado darte darte en un mes a lo mejor 10 pichones y una hembra no toma darte dos también se habla de que hay celo se pueden compartir los las aves los los compañeros sí pero no se no se dan los secretos que se tienen para para el mantenimiento o la dieta del palomar que unos utilizan ajo que otros utilizan miel que otros los medican constantemente esto no lo suena tan fácil mira realmente ya con los medios que hay de comunicación el internet ya no hay secretos ya no hay muchos secretos ya eso es normal ya más bien el el sistema que tiene cada uno de los competidores en atender sus palomas darles su trabajo y su comida pues tú pasarme tus palomas muy buenas que eres muy buen ganador si yo soy diferente de trabajarlas y de darles el alimento a mí a lo mejor no me van a servir para nada y a ti te salen muy buenas son ya son trabajos y son entrenamientos que les da cada competidor cada persona allí en tu club tú Margarito los propietarios de las aves son los cuidadores o tienen gente que les esté cuidando sus palomas aquí todavía el 90% o el 95% los propietarios cuidan sus palomas habrá uno o dos o tres son muy poquitos los que tienen alguien que les ayuda ¿por qué? porque traen mucho trabajo tienen muchas cosas que atender pues uno de ellos es Jorge Estrada pues trae tanto trabajo con su grupo y con su gente que el que tiene que atender toda la sanidad de los animales en su grupo pues también una persona le ayuda y a veces sus hijos también con el compromiso que tienen que si ganan tienen que darles una partecita o no necesariamente acuérdate que para eso les pagan y pues si no ganan nada pues le da su incentivo porque aparte de que trabaja para ellos también le ayuda con las palomas pues le da algo extra hay quienes pues le pagan de planta a alguien que se le está limpiando que les está atendiendo entonces tiene su sueldo tiene su sueldo esas personas pero aquí en Tepatitlán pues yo creo que no llega a tres o cuatro gentes si tres o cuatro gentes bien entonces ya vimos que lo que los mantiene como como clubes pues es la convivencia es el amor por por esto que ustedes están que están realizando ya vimos que no es cuestión de ganar dinero de hacer grandes apuestas obviamente que se jugarán de repente la participación la entrada un porcentaje debe quedar para para el club pues alguna recomendación que quieres hacerle a las personas que no conocen de este tipo de deporte o que les dirías a todas estas personas mira lo más importante es sacar a mucha gente de los vicios esto esto te retira de estar a lo mejor en una cantina de andar con todo esto porque tienes todos los días que estar atendiendo tus palomas y todos los días estás en tu casa entonces no estás en la cantina no estás pensando otra cosa tienes que ir todos los días a los palomos sí nos han ha tocado gente que pues tus palomos la familia por causa de tus palomos que no los sacas dejas los palomos los retiras y luego te vas en la tarde a la cantina te vas con los amigos y está peor la cosa gastas más aquí la colomofilia si tienes muchas palomos pues gastas bastante y si tienes poquitas gastas poquito así de fácil para participar en los eventos tienes que pagar la inscripción por los gastos del club entonces si tienes 200 palomas pues tienes que pagar bastante dinero para mandar tus 200 palomas si tienes 10 pues vas a pagar poquito y vas a comprar poquito alimento no necesitas mucho aquí depende de la situación económica de cada compañero y de cada competidor oye tú me comentabas hace una semana que tenían un evento el domingo este domingo pasado tuvieron un evento tuvieron una suelta como le dicen amigablemente ustedes y tuvimos el evento el evento donde se juega la última etapa de toda la región estamos hablando Arandas San Miguel Jalos Valle Pegueros Capilla San Ignacio Ocotlán La Barca Jamay Milpillas Acatí Mezcala y Tepatitlán Sí y hay hay un grupo de gente en Capilla de Guadalupe que tienen ya soltando aproximadamente 20 años este punto estamos hablando Tlahualilo Durango o la zona de Tlahualilo Durango son 600 kilómetros aproximadamente algunos más algunos menos depende de la población ellos tienen mucho tiempo soltando y no les vimos ni el polvo nos ganaron con todo sí porque ellos ya tienen una línea de palomas que están hechas para esa distancia de esa edad de edad joven no son las mismas palomas que que volamos en adultas para 700 800 900 kilómetros algunos pensaron no las que me volaron 800 900 me volaron bien me van a servir para eso no resulta que no entonces son son líneas que ellos han ido cultivando ya para esas distancias nos volvieron a ganar y fuerte y mis respetos y felicitaciones a capilla de guadalupe y a las personas unos muchachos de mezcala que también marcó muy bien sí pero mis respetos para ellos sí pues tenemos que trabajar todavía fuerte si queremos en un momento dado tener eso ya en la ruta de adultas de la ruta de adultas no es tan tan marcada la diferencia ya les hemos ganado muchas de las veces a la gente de capilla porque muchas de las veces el viento también reparte los premios depende de para donde sople el aire y por ahí entran las palomas pues imagínate mezcala tiene que darle 16 kilómetros de ventaja a capilla de guadalupe y entra por capilla de guadalupe pues todavía le marca igual que ellos y todavía le da ventaja pues nunca le va a ganar te patitlan igual guadalajara también dice a la región de los altos no le vamos a ganar porque las palomas entran por la zona de la región de los altos y guadalajara nosotros ellos en la zona ya de de zapopan y ciudad granja nos dan ventaja a nosotros y todavía abarcamos 20 minutos primero que ellos cuando nos van a ganar nunca guadalajara ya con la región de los altos esos eventos no los jugamos vaya bien pues es muy interesante todo lo que nos están nos están platicando esperamos que a toda la audiencia haya gustado este tema que es fabuloso obviamente nos quedan muchos temas que para tratar contigo margarito pues agradecemos el que hayas venido a participar y a compartir con el auditorio todas tus experiencias en en este deporte llamado honesta afición colombofilia así es la afiliación de palomas la afiliación sí entonces no nada más eso a mí me ha tocado organizar duré 19 años en la expo ganadera con la organización de los diaves de ornato entre ellas palomas deportivas pero pues aquí hay mucha afición para las palomas deportivas y para el otro tipo de palomas y para el otro criadero de aves de ornato que tienen muchas de las veces la gente es el gusto de tener 10 o 12 15 palomas en sus jardines que bueno pues te agradecemos mucho margarito baraja siñiguez el que hayas venido a compartir con el auditorio con nosotros con esto queremos darte las gracias quiero agradecer también a nuestros compañeros de trabajo adrián ortega y chui flores y estamos en el estudio de Manuel Jiménez agradecerles por esta grabación por la producción y enseguida la distribución de este material agradecer también a comunicación social a arte y cultura y de esta manera patrimonio cultural se despide de ustedes hasta la próxima este proyecto es realizado por patrimonio cultural en coordinación con arte y cultura además de comunicación social social